Estadio Hernando Siles para ver Die Strongets, Aurora, homenaje a Yair Reynoso con pasado a Tigrado, qué goleador, ahí está el reconocimiento a su paso por la entidad tirada Atentos que en el juego del partido, Isnaldo llega incómodo y no puede resolver bien Más de Isnaldo, más de Die Strongets, ahora Ortega Michael, que toca para García, García la manda a cualquier parte Ivo Ortega, por todo lado es el hombre que genera fútbol en Die Strongets Arias, gira, dispara, pero desviado Isnaldo, la pelota para Ortega, va el colombiano Cintro, Quiroga, lindo golpe de cabeza efectivo, un movimiento técnico perfecto para abrir el marcador, un testigo más fue Cárdenas de la trayectoria de red que tenía la pelota Isnaldo, Ortega, el centro la cabeza de Quiroga, el 1 a 0, escrito en el marcador 1 a 0 arriba, y el Strongets va a ir Aurora Serginho, le pega ese rebote en el palo y en la espalda de Vizcarra para meterse y convertirse en el 1 a 1 la reiteración de toda la jugada que terminó en el gol de Aurora Serginho vivo Serginho, vio mal parado a Vizcarra que termina teniendo mala fortuna tras el rebote en el palo segundo tiempo y ahí Reynoso Ramal Serginho iba una vez más el cuadro visitante Serginho le pegó apenas ancha esa pelota Aurora avisaba de su intención ofensiva Blanco, qué pelota le puso a Yair Torrico solo Torrico resolvió perfecto ante Vizcarra la soledad de Torrico en el área es alarmante Blanco ya giró y ya tocó tardó Roca en volver y el partido 2 a 1 lo ganaba la visita lo dio vuelta Aurora que había arrancado perdiendo y lo estaba ganando Baire Strobes en procura del gol del empate Triberio gran control el centro de Triberio la aparición de Jusino para con ese golpe de cabeza decretar empate en el final cuando el partido estaba terminando Jusino salva un punto para los atirados el mérito de Triberio que puso un buen centro y encontró a Jusino en posición de gol buen enfrentazo y se va a hacer resultado final empate 2 a 2 en el final de la corta era de rescalvo en Achumán la piel . 10 12 13 14 14 14 14 15 15 20 Gracias.